Pamela Cabriales, una mamá de Denver, Colorado, recibió balazo en la cabeza mientras estaba sentada en su Land Rover y acusan a dos adolescentes. Fue el pasado 20 de febrero que la víctima estaba sentada en su camioneta de lujo cuando se desató un tiroteo. La mujer dejó huérfana a un niño de seis años de edad. Ella tenía apenas 32 años y su muerte ha conmocionado a toda la comunidad en general. El reporte policíaco establece que una persona que se encontraba junto al sedán Honda en un momento dado disparó un arma seis veces contra la camioneta de la mujer y después huyó. Un adolescente de 14 años y un hombre de 18 que fue identificado como Nishan Johnson fueron detenidos luego de que el agente de la policía Kate Phillips reconociera el vehículo del tiroteo en un restaurante de McDonald's.